Porque yo soy Jehová tu Dios, santifícate, sed santo, porque yo soy santo. Yo tengo que detenerte, porque te tengo que libertar. Yo tengo que detenerte, porque te tengo que libertar. Yo tengo que procesarte, aunque tú tengas que llorar. Yo tengo que procesarte, aunque tú tengas que llorar. Yo te voy a libertar porque soy Jesús, yo te voy a libertar. Yo te voy a libertar porque soy Jesús, yo te voy a libertar. Aunque estés en el desierto, mi presencia contigo está. Te enviaré maná del cielo y de la roca tú beberás. Yo te voy a libertar porque soy Jesús, yo te voy a libertar. Yo te voy a libertar porque soy Jesús, yo te voy a libertar. No importa que detrás venga faraón, el mar no te detendrá. Esfuérzate y sed muy valiente, porque la victoria yo te daré. Yo te voy a libertar porque soy Jesús, yo te voy a libertar. Yo te voy a libertar porque soy Jesús, yo te voy a libertar. Yo te voy a libertar porque soy Dios, yo te voy a libertar. Yo te voy a libertar porque soy santo, yo te voy a libertar. Yo te voy a libertar porque soy Jesús, yo te voy a libertar.